... Sigue nevando en las montañas de Castilla y León... ...y esta noche la cota bajará tanto... ...que la nieve llegará también a las principales ciudades... ...la DGT señala varios puntos de la red principal de carreteras... ...en los que el tráfico se complica... ...y Pajares ya prohíbe la circulación de camiones... ...precipitaciones que seguirán elevando el nivel de los ríos... ...con varios puntos en alerta... ...Muy buenas noches, es la imagen de un fin de semana... ...en el que la noticia política llegaba poco antes... ...de las 3 de esta misma tarde... ...Esperanza Aguirre convocaba una rueda de prensa imprevista... ...y anunciaba su dimisión. Deja la presidencia del PP en Madrid... ...pero mantiene su cargo de portavoz municipal... ...en el Ayuntamiento de la Capital... ...Aguirre ha negado su implicación en los casos de corrupción... ...que aguan a su partido... ...pero dice que se va por responsabilidad política... ...asegura que Rajoy ha comprendido perfectamente su decisión. Son noticias que habrá que confirmar y que calibrar... ...y que no tenemos que dar por absolutamente ciertas... ...pero la gravedad de esas informaciones... ...aunque no estén demostradas... ...me lleva a presentar mi dimisión... ...como presidenta del Partido Popular de Madrid. Pues antes de conocerse la dimisión de Aguirre... ...la secretaria general del PP decía desde Segovia... ...que su partido sigue luchando contra la corrupción... ...y ponía como ejemplo los nuevos casos que salen a la luz... ...María Dolores de Cospedal ha inaugurado en la capital segoviana... ...la nueva sede de su partido. Ocho alcaldes de diferentes pueblos de España... ...están denunciados por incitación al odio... ...la demanda la ha puesto un abogado madrileño... ...que les acusa de no cumplir con la ley de memoria histórica... ...la razón, el nombre de esos pueblos. Son localidades que se llaman así... ...porque en su día el franquismo les puso un apellido... ...que se refería al régimen. De los ocho pueblos denunciados... ...cuatro están en Castilla y León. Los nombres de San Leonardo de Yahue... ...o de Quintanilla de Onésimo... ...recuerdan demasiado a la dictadura. Sus vecinos saben que el cambio de denominación... ...traerá algunos problemas administrativos. Dirección del carnet, dirección de las cartas... Va a suponer algún tipo de trastorno para la economía de aquí... ...pero bueno, a mí me parece algo simbólico y me da igual. Es una tradición ya del codillo que se debía de mantener. Si lo quitan, pues que lo quiten... ...porque no está lo mismo. Hoy es un día marcado en el calendario para exaltar el amor. San Valentín supone para muchos la ocasión perfecta de demostrarlo... ...pero para otros no es más que una excusa consumista. Cada uno lo celebra a su manera. Las pastelerías hacen caja y las flores siguen siendo el detalle más repetido. Cupido está en el aire, aunque a veces no atina como es debido. Les contaremos en qué consiste el amor desde un punto de vista científico... ...pero también buscaremos el lado fundamental, el de las emociones. Hay que tener detalles todos los días. Porque si nos dejamos solo para un día, pues se muere. Yo llevo 50 años casado, con la misma. Yo intento celebrarlo todo el día. Cuando nos apetece tenemos el detalle, cualquier día. Mañana seguirán bajando las temperaturas en toda la comunidad... ...aunque poco a poco. La semana empezará con cielos cubiertos y lluvias y nevadas... ...que se localizan sobre todo en el norte y en el sistema central. El viento continuará dejando también rachas fuertes. Y en deportes ya ha comenzado el partido en Soria. Javier Mardones, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya ha comenzado ese encuentro en los pajaritos y además con buenas noticias. Al descanso Numancia 1, Mallorca 0, gol de Julio Álvarez. Esperemos que los rojillos finalmente tengan más suerte que el Miran de esa noche. Los de Carlos Terrazas pudieron golear en Anduba al líder de segunda división, el Deportivo Alavés. Sin embargo, se encontraron con un muro infranqueable llamado Pacheco, el portero blanqueazul. Al final 0-0 que mantiene a los burgaleses en puestos de playoff, pero que deja un sabor agridulce en la parroquia mirandesista por la ocasión perdida. Tarde noche de Balomano, la de ayer que nos dejó un triunfo y dos derrotas. La victoria fue la lograda por el Ademar de León, que venció de manera agónica al Balomano Guadalajara. En chicas llegaron los dos malos resultados. Ni Aula Valladolid ni Cleva León fueron capaces de superar a los dos mejores equipos de la categoría. Las vallisoletanas cayeron ante el Veravera, las leonesas, frente al líder el Rocasa Gran Canaria. Las sospechas de corrupción en el Partido Popular de Madrid se han llevado por delante a Esperanza Aguirre. La líder popular ha presentado este domingo su dimisión en un gesto que considera de responsabilidad política. Aunque ha negado estar implicada en cualquier escándalo, ha reconocido que como presidenta del PP madrileño tenía que haber vigilado más lo que pasaba a su alrededor. Por sorpresa, en medio de una gran expectación, y tras una semana marcada por nuevos posibles casos de corrupción en su partido, así ha anunciado su dimisión Esperanza Aguirre. La gravedad de esas informaciones, aunque no estén demostradas, me lleva a presentar mi dimisión como presidenta del Partido Popular de Madrid. Aguirre Seba, y lo hace después del registro de la sede regional popular y de la detención de su exgerente, por una posible financiación ilegal del PP madrileño. No he tenido nunca, ni firma en la cuenta corriente, ni he firmado nunca un contrato, ni tengo tarjeta, ni tengo nada. Por lo tanto, no tengo ninguna responsabilidad directa en esas actuaciones que están apareciendo en estos días. Pero entiendo que sí tengo una responsabilidad política. Una responsabilidad que asume especialmente en el caso de Francisco Granados, el que fuera secretario regional del partido, actualmente en prisión. Dice que se equivocó al elegirlo y también al no controlar más lo que ocurría a su alrededor. Fiel a su estilo... No, no, por algo más vamos a aclarar eso, querida. La hasta ahora presidenta del PP madrileño ha asegurado haber recibido la comprensión de Mariano Rajoy sobre si él debería tomar ejemplo de su dimisión. El señor Rajoy debe seguir su camino, el de él. No sé si se refería usted al mío. Su camino. Pero este adiós no será absoluto. Aguirre seguirá siendo la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Pues antes de conocerse la noticia de la dimisión de Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal ha insistido desde Segovia en que su partido es el que más ha luchado contra la corrupción estos años y que los casos que salen a la luz son la demostración de ese combate. La secretaria general del PP ha estado en la capital segoviana inaugurando la nueva sede de su partido en la provincia y desde allí también ha acusado a Pedro Sánchez de sustituir la democracia por acuerdos entre despachos. Ante alcaldes y afiliados, Cospedal ha reiterado que el Partido Popular es el único que ha ofrecido una alternativa clara de gobierno, teniendo en cuenta la voluntad de la mayoría de los españoles. Tenemos a un dirigente del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, que solo puede ser presidente del gobierno si lo hacen presidente del gobierno los independentistas y si dirigen ese gobierno los radicales de Podemos. Se trata de sustituir la voluntad de los españoles por lo que se acuerde, se negocie o por los intercambios de sillones. Frente a esta opción, el Partido Popular ofrece, ha recordado Cospedal, una gran coalición con PSOE y Ciudadanos, gobernada por Mariano Rajoy. La unidad de España y la igualdad de todos los españoles es la frontera, el límite de cualquier acuerdo. Garantizar la unidad sería uno de los cinco grandes pactos de Estado al que se suman economía, fiscalidad, sanidad y educación. Condiciones para un nuevo gobierno en el que, ha insistido Cospedal, continuaría la lucha contra la corrupción. Y los casos que vemos no son más que la demostración de la voluntad de nuestro partido de luchar contra la corrupción y de decirle a los corruptos que dentro del Partido Popular no van a estar y nunca van a estar. Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso ha recordado hoy que Mariano Rajoy desaprovechó su oportunidad y que este es el tiempo de Pedro Sánchez. Antonio Hernando ha vuelto a decir que es imposible pactar con un partido acosado por la corrupción como el PP y ha insistido en buscar acuerdos con Podemos. Estamos deseando hablar con Podemos, compañeros y compañeras. Lo vamos a hacer. Parece que van a presentar un documento mañana. Mañana por la tarde nos sentamos con ellos si quieren. Y si no, el martes por la mañana. Y si no, el martes por la tarde. Cuando quieran. Nosotros estamos dispuestos a hablar con Podemos desde el primer día. Un abogado madrileño, el mismo que demandó al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios franquistas, ha denunciado a ocho alcaldes de toda España por incitar al odio. Son regidores de pueblos que mantienen en sus nombres referencias claras al franquismo. La mitad de ellos, cuatro, están en Castilla y León. Ahora el punto de mira se centra en sus localidades porque no cambiar su denominación supondría hacer caso omiso a la ley de memoria histórica. Estamos a media hora de Valladolid, en plena Ribera del Duero. Sin embargo, en estas calles hoy no se habla de vino, sino del posible cambio de nombre del pueblo. Fue Quintanilla de Abajo, anteriormente fue Quintanilla de Yuso, anteriormente Quintanilla de Duero. Y desde 1941, Quintanilla de Onésimo, porque aquí, en esta casa, nació uno de los símbolos de la falange. La ley de memoria histórica prohíbe las referencias franquistas y ahora un abogado anuncia acciones legales contra aquellos alcaldes que las mantengan. Esperaremos acontecimientos y si llega la denuncia, y a partir de ahí nos asesoraremos de que se da lo mejor para hacer, hablaremos con la gente del pueblo. A muchos de los vecinos no les importa el cambio, pero sí las molestias que pueda provocar. En dirección del carnet, en dirección de las cartas. Va a suponer algún tipo de trastorno para la economía de aquí, pero bueno, a mí me parece algo simbólico y me da igual. Para algo parecido se preparan también en esta pedanilla de Ciudad Rodrigo. Es una tradición ya del codillo que se debía de mantener. Si lo quitan, pues que lo quiten, porque no está lo mismo. Y así podría decidirlo de forma inminente su junta vecinal. Esta semana, si no me equivoco, el próximo lunes, y bueno, pues ahí se iniciará la retirada y el cumplimiento de la ley de memoria histórica. Habrá que sustituir esta señal. También esta, porque en Soria, San Leonardo, está dispuesta a perder su apellido franquista. Estudiaremos el tema y vamos, nadie estamos ahí, ni yo por supuesto, para incumplir ninguna ley. A estas localidades se une otra más, Alcocero de Mola, en la provincia de Burgos. Al igual que en los otros tres casos, su alcalde, por no promover el cambio de nombre, se enfrenta a una denuncia por incitar al odio. Y en la localidad de Ciudad Rodrigo se encuentran también varios símbolos que hacen referencia a la época franquista. Concretamente, se pueden ver pintadas falangistas en las capillas de Cerralbo y de San Pedro. Desde el ayuntamiento están dispuestos a hacer todo lo posible para que queden eliminados, porque son conscientes de que incumplen la ley de memoria histórica. En el caso de símbolos, como los que tenemos en las iglesias, el ayuntamiento ya contactó con el Obispado de Ciudad Rodrigo, que se mostró favorable a la retirada de estos símbolos y a cumplir la legislación. Se habló ya también con Patrimonio, que ha dado el visto bueno para la retirada. Y bueno, pues actualmente estamos ya en la fase de buscar una empresa que pueda limpiar estas pintadas, evidentemente con todas las garantías que requieren el retirar pintadas de monumentos de este tipo y de esta importancia. Algunos de ellos, como la capilla de Cerralbo, declarados bien de interés cultural incluso. Mañana se cumple un año del fallecimiento de José María Hernández, el que fuera presidente de la Diputación de Palencia. Una muerte que llegó de forma totalmente repentina y que dejó enmudecida a toda la provincia. Desde entonces, y sobre todo los días posteriores al suceso, se han repetido los homenajes. Y mañana mismo la capital palentina le rendirá uno más, una calle que lleve su nombre. Fue una desagradable sorpresa que irrumpió en la vida de los palentinos en la sobremesa de un domingo. El 15 de febrero de 2015 fallecía José María Hernández, el entonces presidente de la Diputación de Palencia. Un infarto acababa con su vida a los 55 años. Desde la conmoción y la profunda tristeza, decretaban desde su casa, desde la institución palentina, tres días de luto oficial en la provincia. La mañana siguiente, y aún con la noticia sin digerir, Diputación le concedía en un pleno extraordinario y convocado con urgencia, la medalla de oro de la provincia. La emoción era apenas contenida por sus compañeros en el momento de la aprobación. La recompensa, la inteligencia y ejemplaridad puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos. Y en la colocación de la misma. Allí en el Palacio Provincial quedaba instalada la Capilla Ardiente. Miles de palentinos despedían a un hombre que había trabajado por la provincia hasta el último momento. Las caras anónimas se mezclaban con los rostros de personalidades de diferentes ámbitos. Hasta allí viajaba Juan Vicente Herrera, quien consideraba a Hernández como un amigo. 48 horas después de su fallecimiento llegaba el momento de su último dios. Más de 4.000 personas dentro de la Catedral Palentina rendían homenaje a ese político cercano, cuyo nombre estará siempre vinculado al de Palencia. El juicio más mediático de la historia de León por el asesinato de Isabel Carrasco entra en su recta final. Mañana lunes llegan las conclusiones de las partes y la última palabra de las acusadas. El miércoles comienza la deliberación del veredicto. El jurado tendrá que cribar entre testimonios y pruebas que cada una de las partes han intentado llevar a su terreno. Las grandes cuestiones por dilucidar, el estado mental de Montserrat, la participación de Triana y los supuestos bloqueos de la policía Raquel Gago. Hemos pasado 20 meses esperando esta imagen, esperando escuchar lo que las acusadas tenían que decir. Yo le di en la espalda y después le di más, pero es que tampoco sé dónde le di. Yo lo que quería era ir a donde mi madre y, fíjate, ya lo siento. No, yo no he dicho que estaba bloqueada. Yo he dicho que es que yo necesitaba hacer cosas porque estaba nerviosa. Con ellas comenzaba el juicio más mediático, el más morboso, el más retorcido. Y lo hacía con sorpresa. El héroe que siguió a Montserrat descolocó a todos, negando una llamada al 112. ¿Es usted ese? Yo creo que no. Fiscalía y acusaciones intentan crear la idea de un plan premeditado, demostrando que Montserrat le dio el arma a Triana y esta la dejó en el coche de Gago. Si la policía local lo sabía es aún duda. El controlador de la hora no fue determinante. Creo las palabras que dijo abre. Con la ya famosa desaparición de Fermín Guerrero durante 20 horas de por medio, los policías de Burgos, los compañeros de Gago, familiares, trabajadores de la Diputación o la Agencia Tributaria, han pasado por la sala de vistas. La defensa habla de acosos, persecuciones y bloqueos, mientras las acusaciones solo ven excusas. Hasta que llegan los peritos y restos de pólvora crean dudas en torno a Triana. De una exposición anterior. ¿A qué se refiere a una exposición anterior? Haber usado el arma de fuego para anterior. Detalles de la autopsia y análisis mentales contradictorios entre las forenses y los psiquiatras de parte cierran cuatro semanas frenéticas. Todo se resume en las conclusiones y luego el jurado debe decidir. Montserrat oscila entre 23 y 8 años. Triana y Raquel entre 23 y la libertad. El temporal de frío deja viento y mucha nieve en las montañas de la comunidad. Las nevadas de las últimas horas están dificultando el tráfico en una decena de tramos de la red principal. Carreteras de Burgos, Palencia, León y Zamora son las más afectadas, pero también hay problemas en la red secundaria de Segovia y de Ávila. En el puerto de Pajares sigue prohibida la circulación de camiones y vehículos pesados. El resto de conductores, los de turismos, por ejemplo, tienen la obligación de utilizar cadenas o ruedas de invierno. Ha sido un invierno atípico. Las estaciones de esquí apenas han podido abrir y la nieve, como sucedió el año pasado, ha llegado mucho más tarde de lo habitual. La provincia de León está en alerta naranja, es decir, riesgo importante. A la nieve, además, se le ha unido hoy el fuerte viento. Segunda gran nevada de este invierno en la provincia de León. Un invierno atípico, especialmente caluroso. Ya no nieva como antes, nos aseguran los habitantes de este puerto de Pajares en la provincia de León. Y en cualquier caso afirman que por mucho que nieve ahora, a mediados de febrero, la nieve ya no durará tanto como si hubiese caído hace dos o tres meses. Esta nieve no es la de diciembre y la de enero, para el aguante en la montaña. Este año no ha sido normal nada lo que ha pasado. No sé si cuajará muy bien. Yo no veo mucha cama para que acabe cuajando. La cota de nieve va a ir bajando y se esperan acumulaciones de hasta 30 centímetros, en cualquier caso, lejos de lo que nevaba hace décadas. Muy grandes, de dos metros y dos metros y medio, ni comparado con esto. Sabes, podrían quedar buenas, pues eran 50, 30 centímetros por ahí, ¿no? Lo peor se espera para las próximas horas. Las previsiones anuncian nieve en cotas incluso por debajo de los 500 metros. Y mientras siguen cuantificando los daños que han provocado las inundaciones desde el pasado viernes, en la cuenca de la Arlanza, en Burgos, viven pendientes también del cielo. Las previsiones anuncian más lluvias y nieve en las próximas horas, así que el agua seguirá alimentando sus ríos. El paisaje sigue siendo el de tierras anegadas y sótanos inundados. Desde el pasado viernes, la crecida de los ríos ha hecho estragos en la provincia de Burgos. Tras los desbordamientos en salas de los infantes, este fin de semana, el río Arlanza anegaba el colegio y el Instituto de Lerma. En cuanto a daños, todavía no hemos entrado a la zona del pabellón, al colegio no ha llegado. Se ha quedado más o menos una escalera y pico de llegar. Se pusieron ayer todas las cosas de valor a salvo. Lo mismo que en el instituto, en el instituto no hemos vuelto a entrar y pues a lo mejor llegó el agua ayer hasta la altura de la cintura seguramente, porque al pabellón sí que entramos y estaba el agua a esa altura. Aunque en este municipio las pérdidas económicas aún se desconocen, los que comienzan a echar cuentas son los agricultores de la comarca. Son uno de los colectivos más afectados y afirman que esta ha sido una de las riadas más importantes de los últimos años. Las tierras de cultivo que ya estaban algunas preparadas para plantar cebollas en esta zona que se planta cebolla, se lo ha llevado toda la tierra, ha dejado cascajo, ha afectado muchísimo. Es una de las riadas más importantes de las que ha habido los últimos años. En la zona de Santa María, 300, 400 hectáreas afectadas que estaban sembradas. Pero lógicamente los daños se van a ver más cuando el agua se marcha de las tierras y se vean los cárcabos que decimos nosotros, los hoyos que ha dejado la riada. Por ahora, el caudal del río Arlanza ha descendido alrededor de 50 centímetros respecto a su nivel más alto. Pese al buen dato, las previsiones por lluvia y viento mantienen el nivel de alarma. La Confederación Hidrográfica del Duero prevé que los niveles en las cabeceras de los ríos, en los puntos más cercanos a su nacimiento, sigan bajando poco a poco. Sin embargo, lo peor de cara a las próximas horas está en la parte media y baja de las cuencas que recibirán el agua del inicio del río. De aquí a dos días, por ejemplo, el Pisuerga, en Valladolid, podría alcanzar los niveles de alerta. Está encendida la alerta en gran parte del río Duero. El agua que acumula está traspasándose con velocidad a los tramos medios y bajos de las provincias de Burgos, Valladolid y Soria. Eso hace que el agua baje de embalses como el de la Cuerda del Pozo, que ha llegado hasta el 90% de su capacidad. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Duero ha tenido que tomar medidas y está desembalsando en torno a 100 metros cúbicos por segundo. El Pisuerga todavía no está con el agua al cuello, pero podría estarlo dentro de dos días, se avecina más lluvia y podría llenarse hasta alcanzar niveles de alerta. Como ya ha ocurrido, por ejemplo, en el río Tera, en Zamora, o en el río Ucero, en Soria. Dado el parte meteorológico, la CHD prevé más desbordamientos e inundaciones durante los próximos cuatro días. Y como siempre que hay complicaciones en el tiempo, los primeros en hacer cuentas y cruzar los dedos son los profesionales del campo. Hoy hablamos con dos ingenieros agrícolas que se consideran asesores agrarios. Desde la localidad vallisoletana de Peñafiel ofrecen distintos productos para las explotaciones agrícolas y soluciones ante situaciones complicadas. Controlan lo que sucede en el campo a nivel técnico. Hablan en términos, por ejemplo, de asfixia radicular, las raíces ahogadas, o de oligoelementos, los minerales de los cultivos. Y a partir de ahí, asesoran al agricultor con las soluciones más eficientes. Está en auge el tema de nutrición vegetal, más que ya, porque hay muchos tipos de carencias, teniendo la planta sana, las enfermedades son menores, el tema de microelementos, de nutrientes, eso está en pleno auge, igual que los productos ecológicos. Para cada problema existen productos fitosanitarios adecuados. A ver, el tema de herbicidas, el centurión, que es un antigraminio en cultivos de hojancha, por ejemplo, está registrado en remolacha, en ajos, para el control de avena loca, de bromo. La agricultura se ha profesionalizado, requiere precisión, proyección y dinamismo. Cada vez el agricultor consulta más y necesita más de nosotros, porque les podemos ofrecer un montón de soluciones, podemos ver cuál puede ser la más económica, la mejor, la que les vaya a dar mejor rentabilidad. Y si no hay tiempo para ir al almacén, ellos lo llevan a casa. El Papa Francisco continúa su visita en México y se ha sentado a rezar frente a la Virgen de Guadalupe. En la basílica ha pronunciado una emotiva homilía. Ha sido un mensaje de esperanza para los que sufren, para los que están apartados de la sociedad que se merecen, dice, un lugar digno en esa tierra. También ha dedicado unas palabras a la Iglesia Mexicana. Le ha aconsejado que no minusvalore el desafío que representa el narcotráfico. La Semana Santa de Zamora atrae cada año a cientos de miles de visitantes. Es su mayor exponente turístico, pero no cuenta con un museo que lo reconozca como tal. Para ampliarlo o para construir un nuevo espacio, la Junta les ha concedido los primeros 300.000 euros a través de una subvención. El debate está ahora en qué se va a hacer con el museo para que se convierta en un referente a nivel nacional. Hace más de 50 años sirvió para guardar y exponer una docena de pasos de la Semana Santa de Zamora. Ahora tiene 35. El museo es insuficiente e inadecuado para mostrar la riqueza de una pasión, bien de interés cultural, con aspiraciones a patrimonio de la humanidad. Ampliar o construir un nuevo museo es el debate que se plantea en el seno de la pasión y en la calle con muchas opiniones. ¿Y por qué no puede ser un museo fragmentado? Por ejemplo, rehabilitando ciertos edificios. De hacer un museo nuevo creo que sería el acertado que es el Gonzalo de Berteo. Lo que precisa es un Guggenheim de la pasión de la cristiandad instalado en Zamora. Aunque haya que esperar, las propias cofradías apuestan por la construcción de un nuevo museo. Indudablemente lo mejor sería una nueva construcción. Creo y está en una gran mayoría que la mejor opción es un museo nuevo. No podemos seguir años tras años sin museo digno, digno y grande y espectacular. Una corriente que ha calado en la Junta ProSemana Santa. Nos hemos dado cuenta que a lo mejor es un error dedicar los fondos que nos van a revertir en la Junta ProSemana Santa en una remodelación, en una ampliación. La Junta de Castilla y León ha otorgado una subvención de 300.000 euros, cuyo gasto tienen que justificar antes de que acabe el año. El próximo paso es una reunión entre presidentes de cofradías y representantes de otros sectores de la ciudad para tomar una decisión que convierta este espacio en referencia nacional. Pues todavía queda más de un mes, pero las cofradías ya esperan con emoción la Semana Santa, que este año además llegará bastante adelantada, en la penúltima semana de marzo. Muchos cofrades ya están ensayando y preparando el día en que les toque procesionar. En poco más de un mes la Hermandad de los Estudiantes estará llevando el paso de la Virgen al ritmo de los tambores y las cornetas. De momento se tienen que conformar con un radiocasette para ensayar su paso. Y ya sea para los más veteranos. Sentimos gran devoción y sobre todo cuando terminamos el esfuerzo que hemos llevado a cabo, bastante alegría. Como para los que esta será su primera semana de pasión debajo del paso. Algo tan grande que entre todas las personas eres capaz de levantarlo y de moverlo. Coger el ritmo, hacer hombro y ensayar las dos marchas que van a realizar son ahora sus prioridades. Aunque al tratarse de una hermandad de estudiantes, las fechas no les permiten ensayar con todos sus braceros. Los ensayos del Cristo de momento se tienen que demorar un poquillo más porque nos falta gente debido a los exámenes y todo eso. Y la mayoría de la gente que tenemos es el joven. Esta hermandad espera ya con devoción el sábado de pasión, cuando portarán a la Virgen de la Sabiduría. Un paso de más de 300 kilos de peso que llevarán 24 personas. El techo de una sala de cine de Valladolid se ha desplomado en medio de la proyección de una película. Ha sido en el Centro Comercial de Balsur sobre las 6 de la tarde y el derrumbe ha provocado varios heridos leves. Nos vamos hasta allí en directo. María Ramos, muy buenas noches. Buenas noches. Como decías, el techo de una de las salas de los cines de este centro comercial se ha venido abajo en mitad de la película. En ese momento había 45 espectadores en la sala que han salido corriendo como en una estampida. Seis de ellos han resultado heridos leves y cuatro han tenido que ser trasladados al hospital, aunque parece que todo se ha quedado en un susto. Inmediatamente después, los trabajadores han evacuado el resto de las salas de los espectadores que estaban viendo otras películas. Y ahora está la policía judicial y los bomberos investigando por qué motivo se ha podido producir el derrumbe. A los medios de comunicación no nos dejan pasar dentro por motivos de seguridad. Y nos han dicho que los cines van a permanecer cerrados hasta que se revisen todas las instalaciones. Había 45 personas en la sala y han resultado heridos seis personas de carácter leve. Hay cuatro evacuados al hospital para atenderles por diversos traumatismos y tal, pero en principio todos de carácter leve. Los bomberos están investigando cuál es la causa de que se haya caído el techo. Al final es un latiguillo que se ha soltado de arriba y lo que están intentando averiguar cuál es la causa de que se haya soltado. Algunos lo llaman el Día del Amor y el Romanticismo, mientras que otros lo consideran un evento puramente comercial. Lo que es cierto es que los orígenes de San Valentín no se remontan a la tradición cristiana, sino a una fiesta comercial que se celebraba en el siglo XIX en Estados Unidos. Hoy hemos querido saber si ustedes lo celebran y cómo lo hacen. Vean. Bailan al son de pajaritos. No es una canción romántica, pero no lo hacen por ser San Valentín. No le voy a dar un beso más o un beso menos. No, no. Igual. La quiero igual cualquier día. El 14 que el día que sea. Hay que tener detalles todos los días, un poco, porque si nos dejamos solo para un día, se muere. Ellos pasean domingo tras domingo del brazo, aunque ya no celebren esta fecha. Vas joven, sí, pero ahora ya... Pero ahora ya... Tenemos a Valentín todos los días. Pero en esta pastelería hemos comprobado que el Romanticismo no tiene edad. Dos corazones, uno para la mujer y otro para mí. Para que yo me quede con el de ella y ella no me quite el mío. Para mí Valentín, pues San Valentín puede ser muchos días. O sea que esto lo llevo de vez en cuando. Este es el típico de estos días. Triunfan los dulces, los corazones y las rosas. Unas florecitas, unas rosas, ya sabes, lo típico. Rosas rojas. Individuales, en medias docenas, en ramos de una docena. Hoy se venden hasta diez veces más. Pero recuerden que las pastelerías y las floristerías abren todos los días del año. Corazones, más corazones y mucho amor. Algunos consideran el Día de los Enamorados como la fiesta del marketing. Aunque tiene influencia de tradiciones del siglo XVI. El Día de San Valentín se sorteaban los mozos y las mozas, los jóvenes y las jóvenes. Entonces, el joven llevaba un corazón en el que ponía el nombre de la que le había tocado en suerte. Y durante todo el año se dedicaba a gasajarla. Los expertos dicen que el enamoramiento dura alrededor de dos años y tres meses. Porque, por si no lo sabían, el amor es pura química. Hay tres hormonas que nosotros agregamos, que es la ositocina, la adrenalina y la serotonina, que eso nos permite vincularnos a la otra persona. Somos muy animales, somos muy alfatorios. Entonces, a veces puede suceder que de repente alguien lleve una cierta colonia y nosotros nos giremos y nos volvamos desde un punto de vista muy instintivo. Y eso nos active. Pero el amor cambia al igual que lo hacen las personas. Para mantener el amor, lo más importante es la comunicación. Les damos una receta. Hay que pasar una hora todos los días juntos, una tarde a la semana y un fin de semana al mes. Exista lo que exista alrededor y las circunstancias. Me da igual que haya trabajo, me da igual que haya niños. Y en el Día del Amor encontramos amores de muchos tipos. Los hay de cuentos, pasionales, maternales, cernos y hasta incondicionales. Pero lo importante es... Y hoy acabamos viajando por toda España. En España recorremos miles de kilómetros, pero sin movernos del asiento. En Ávila, en el Palacio de los Verdugo, la exposición Ciudades Patrimonio de la Humanidad, nos enseña 15 joyas repartidas por todo el país. Con esa propuesta les dejamos. Pasen una muy feliz semana. Adiós. Está a pocos kilómetros, nos vamos hasta Alcalá de Henares, resalta su universidad. También la Capilla de San Francisco de Baeza. Si por algo destacan las 15 joyas de España, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, es porque su legado arquitectónico y cultural marca una ruta. Una senda que ahora podemos recorrer sin necesidad de ir montados en un vehículo. Después de Italia y China, somos el país que más monumentos declarados tenemos. Yo creo que es para estar orgulloso. Ahora las ciudades tienen un arduo trabajo. Mantener los cascos históricos para ser siempre escaparate. Un ejemplo es Ávila, con las fotografías de David Castro o José Luis Díaz. Se cumplen 30 años desde que fue incluida en esta denominación de la UNESCO. Un hito en la historia de la urbe. La gran importancia que tiene esta Declaración de Patrimonio Mundial, de pertenecerle al mundo, de tener un patrimonio tan, tan, tan exquisito que solamente él está reconocido en sí mismo. Una muestra que aporta sello internacional, pues gracias al Instituto Cervantes se ha exportado a otros países. Pero si hablamos de las citas en casa... A lo largo de este año, otras dos ciudades que también van a celebrar su aniversario en 2016, que son Cáceres y Toledo, van a poder contar con esta exposición. 60 fotografías, 15 ciudades, en un solo vistazo.